¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Quieres alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones Uy, ¿qué es eso? Estoy hablando, ¿qué estabas haciendo? Nada, nada ¿Esto es tu nada? ¿Esto es tu nada? ¿Eh? ¿Estas porquerías? ¿Esto es tu nada? Pero la culpa de todo esto lo tiene tu padre por andarte dejando esto de mal Te vuelvo a ver con estas cochinadas y te vas a acordar de mí ¿Eh? Lo digo en serio, Manuel La última vez La pornografía desencadena en el cerebro de las personas que sufren esta adicción Reacciones similares a las que provocan las drogas Según concluyó una investigación llevada a cabo por la Universidad de Cambridge, Reino Unido Sin embargo, un nuevo estudio profundiza aún más en la actividad cerebral De un adicto a la pornografía Refutando por completo esta afirmación ¿Cómo reaccionaría el cerebro? Se confirma que produce efectos similares a los adictos a las drogas Un equipo de científicos de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos Reclutó a 122 hombres y mujeres De los cuales 55 de ellos informaron tener un problema de adicción a los contenidos pornográficos A todos se les sometió a pruebas de imagen por resonancia magnética Mientras observaban fotografías clasificadas como agradables, neutrales y desagradables La mitad de las fotos agradables eran de tipo sexual explícito Al observar la actividad cerebral de los participantes a través de la electroencefalografía Los investigadores esperaban ver picos o aumento de la actividad cerebral Cuando estos observaban imágenes eróticas Así como sucede con los adictos a los juegos o a la cocaína Sin embargo, la adicción a la pornografía no sigue el mismo patrón La actividad cerebral, en vez de aumentar en las zonas donde se activan otras adicciones Disminuyó en el momento en que veían imágenes sexualmente explícitas Esto es, las reacciones habituales en el cerebro de un adicto Se invierten en el cerebro de un adicto a la porno El estudio proporciona una evidencia clara de que la pornografía no se parece a otras adicciones Poniendo en duda la aseveración sobre la pornografía como adicción propiamente dicho Acción 10 en la mañana Kenia Uceda Prado Hoy queremos acompañarle con este tema Hay muchos que dicen, según algunos estudios, que no es una adicción meramente Pero, ¿qué hacer si usted no puede tener relaciones sexuales sin antes tener ese estímulo visual de la pornografía? Y si eso no es un estímulo Porque muchas parejas incluso generan molestia dentro de la relación sexual Porque dicen, si no ves a otras mujeres desnudas teniendo relaciones sexuales No te excitás y no puedes tener relaciones conmigo Entre muchas otras situaciones similares que hoy las vamos a abordar con nuestros expertos Que ya están con nosotros Está el doctor José Antonio Delgado Nuestro experto de los bienes del segmento de tu sexualidad Que nos acompaña hoy en este debate Y también Luz Dantor, Susan Montiel, nuestro psicólogo Que siempre está en cuenta de participar con nosotros Y construir temas que van de cara a el mejor vivir de la ciudadanía y de la familia Que muchos piensan, Odile, que esto es algo exclusivo de los adolescentes Y también lo tildan siempre como negativo La pregunta es, ¿será negativo siempre? Y hasta cuando, muy buenos días, ¿verdad? A nuestros amigos que nos acompañan acá Y ustedes en casita Si quiere que su niño o niña esté viendo esta información Pues esté educándolos también Y si no, retírelos y después se los explica Pero es muy importante que usted esté pendiente Porque a veces dicen, eso es una adicción Pero como bien decía Jocelyn Doctor, ¿en qué momento se convierte en una adicción? ¿Es bueno o malo conocer? Porque hemos visto a veces todos los pasos del Kamasutra Y eso es una orientación que se le da a las parejas Pero ¿qué tan bueno o malo será esto? Y la película de Grey, ¿verdad? Ah, las 100 sombras de Grey De Grey Sí, buenos días, gracias Clínica Psicológica 150 sombras de Grey 150 Agreguémosle menos o más Buenos días, Clínica Psicológica Integral Le da las gracias a Canal 10 por invitarme Y un lindo programa para orientar a nuestros televidentes Bueno, excelente Recuerden ustedes que estamos en estos momentos Abortando un tema sobre aquellas personas Que piensan en la pornografía como una forma inusual Y otras que piensan en la pornografía como algo educativo ¿Es o no es así? Yo quiero definir lo que es una adicción Por ejemplo, se dice en el diccionario de la Real Academia Que una adicción no es más que un hábito Conductual repetitivo ¿Verdad? De una persona Que al final se vuelve peligroso ¿Verdad? Porque cuando toma Ese hábito de conducta Toma el control de la persona Se vuelve psicológico Y es imposible de dejar ese hábito Estos hábitos pueden ser a la droga Al alcohol Pueden ser hábitos Al sexo incluso Adicciones al sexo Y adicciones a la pornografía Como el tema de ahorita Si se establece ¿Verdad? Si se establece este hábito Conductual De una manera que Este Tu vida diaria Está dedicada Más que todo A ver contenido O material De tipo sexual De tipo pornográfico Entonces estamos teniendo un problema Porque Este Vas a dejar algunas actividades De tu vida diaria Para dedicarte Simplemente a eso Y lo peor aún Es que El entorno Del que ya tiene la adicción Es Es Un entorno Donde Toda situación La ve como Un Un hecho Sexual ¿Verdad? Los compañeros de trabajo Le Este Pueden ser un objeto sexual Para él Puede ser que Evite ¿Verdad? Ir al trabajo Porque se queda en su En su casa Viendo Contenido Pornográfico Y eso le genera Al final Una terrible ansiedad Un terrible Sentimiento de culpa Y va escalando ¿Verdad? Porque primero Pueden comenzar Este Con Solamente visual ¿Verdad? Que alguna revista Algunas situaciones Como de desnudos Pero el cerebro Se establecen Algunas situaciones Donde ya no es Ya no es Ya es poquito Para esa persona Entonces tiene que escalar A niveles De visuales Más Este Escandalosos Por así decirlo ¿Verdad? Tiene que ver Imágenes Que le provoquen Más placer Ya no es solamente El simple desnudo Excelente Doctor Delgado Es necesario En una pareja Que para poder Tener esa intimidad Para vivir Esa sexualidad Necesariamente Primero Tienen que ver Un video Pornográfico No erótico ¿Verdad? Ojo Pornográfico Para poder excitarse Buenos días Buenos días Gracias por la invitación Bueno la realidad Es que hay que definir Lo que es pornografía Y el término sencillo de la palabra Pornografía Es ver Gráficos De personas desnudas El erotismo Es pornografía La clasificación de la pornografía Va de suave a dura En términos Anglosajones Hablan de esos términos Los traté de decirlos en español Pero tiene una connotación Una clasificación Anglosajona Y se refiere simplemente A la pornografía leve O suave Que le llaman Lo que nosotros conocemos Como erotismo Pornografía Vemos todos los días En los rótulos Que están En la gigantografía De las calles Vemos en los anuncios De diferentes productos Vemos pornografía suave Porque vemos cuerpos de personas Sin camisa En short O con ropa interior O con ropa de traje de baño La pornografía fuerte Que es la que más o menos Preocupa Donde está explícita La relación sexual Porque en este caso Es pornografía sexual No solamente el mero hecho De la pornografía De los desnudos Sino ya una pornografía Donde yo estoy viendo Relaciones sexuales Que también está Clasificaciones suaves Como el erotismo Donde solamente se ven Los cuerpos desnudos Dando a la imaginación El complemento De las otras áreas genitales Y otras donde evidentemente Se ven las áreas genitales El problema también Es que en la pornografía Desde este punto de vista En lo que nosotros vemos En la relación sexual Va a variar Desde la relación sexual Hombre-mujer Hasta la relación sexual Con personas del mismo sexo Y relaciones sexuales Que van Ya con animales Objetos y cosas En este sentido Es que nosotros Podemos identificar O determinar Si hay un problema En donde yo prefiero Ver este tipo De imágenes A la práctica sexual En una pareja Que tiene dificultades Para entender Posiciones sexuales En una pareja Que tiene dificultades Para entender Y ver cómo son Algunas de las recomendaciones Que hacemos Por ejemplo En el embarazo Cómo tener relaciones sexuales En el embarazo La pornografía En ese sentido Es un buen aliado Porque yo le puedo mostrar A la pareja Imágenes De las posiciones adecuadas Para evitar El golpe En el útero embarazado Para evitar O mejorar La relación sexual En las personas Con sobrepeso Y obesidad Entonces ¿Cómo explicar Con palabras Es un poco complejo Entonces uno Se puede auxiliar De imágenes Pornográficas Para explicar Lo que pasa Que está estigmatizada Y la vemos Como algo malo Pero realmente Lo malo No es la palabra en sí Sino la práctica De lo que nosotros Podemos deducir En lo que podemos ver Tengo una duda Doctor Casi siempre Se pueden registrar Problemas A causa de esto Y el tema De ese Estoy todo el tiempo Dependiendo De ese estímulo La pornografía ¿Se puede considerar Un estímulo Para la relación sexual Y cómo hacer Que nuestra pareja No se sienta mal Porque puede pensar Que es que necesitamos Ver a otras mujeres O a otros hombres En el caso de las damas Desnudos Teniendo relaciones Para poder lograr Esa excitación Y lograr el deseo Por nuestra pareja Sí Ahí habría que ver Realmente Qué es lo que Esa pareja Quiere ver Si ver solo Desnudos suaves O ver desnudos Con relaciones De la misma pareja O ver relaciones Sexuales De diferentes parejas O múltiples parejas Habría que ver Qué es lo que desea Y la otra situación También es Cuánto tiempo ¿Verdad? Decía ahí Lo del tema Del programa Necesito ver Pornografía Una hora antes O durante una hora Al menos Para tener relaciones Sexuales Evidentemente Que hay un problema En su respuesta sexual Su interés Su interés Y su deseo En la primera fase De la relación sexual Pues está Limitado Y habría que ver A una persona Si realmente Para poder excitarse Necesita ver Imágenes previas Hasta una hora Y no se sabe Si es porque en realidad Quiere o no A su pareja Le tiene o no Deseos a su pareja O no es eso O él tiene un problema Necesariamente Habría que ver A una persona Que ya está En esa situación Tenemos una llamadita Buenos días Adelante ¿Le escuchamos? Buenos días Buenos días Si para eso Pongen a su televisor Para que podamos Discusarles En esa interferencia Y se aleja Por favor Utilice la bocina Del teléfono Le pedimos por favor A cada una de las personas Que nos marquen En este instante Aléjense De el receptor De su televisor Utilice la bocina Bajen el volumen Para que podamos Comunicarnos Adelante Bienvenido O bienvenido Como ven yo En mi caso Si no es verdad Y a mi me gusta La fotografía Pero o sea Solo son Unos videos Y yo ya Acudo a tener Relaciones sexuales Pero yo siento Que cuando yo Miro pornografía O sea Como que me gusta Más el hecho sexual Le agarro más gusto Y por lo menos Yo ahorita Acabo de tener A mi bebé Y le siento más gusto Porque Este Los métodos De planificación Me hacen daño Entonces solo lo uso Con preservativos Entonces siento Que me lo ubico más Y que me da más gusto Por eso lo hago Seguido ¿Y su pareja te olvida? ¿Perdó? ¿Su pareja ¿Qué opina? Pues hasta el momento No le ha incomodado Porque O sea No es Que voy a mirar Una hora así Tampoco Sino solo Este Un video así Solo me escucha Entonces yo siento Que me excito Así Ok Excelente Bueno Lo que preguntábamos También Si es o no Un estímulo La pornografía Podría ser un estímulo El problema es que Evidentemente El principal Órgano sexual Es el cerebro Usted puede estimularse Usted puede estimularse Sin necesidad De ver Necesariamente Una pornografía O ver unas imágenes Eróticas O ver unas imágenes De relaciones sexuales Porque Comentábamos aquí también De que La imagen real Que va a ver Es la de su pareja Sin ropa Puede ver a su pareja Con poca ropa Puede ver a su pareja Con todo y ropa Y siempre Dependiendo como usted Este En su respuesta sexual Va a ver atractivo Y va a sentir estímulo Y el hecho de que usted diga Que necesito ver esto Para sentir más placer No es tan así ¿Verdad? Usted puede Dejar de ver eso Puede estimularse Desde otros puntos de vista Y sentir igual O más placer Lo que pasa Que ese es un buen Estímulo visual Y auditivo Porque eso es como Cuando vamos a comer ¿Verdad? Si a mí me dicen ahorita Que voy a comer pizza No me dan deseos No tengo hambre Pero si me ponen la pizza La veo Y veo como la están preparando Entonces Y siente el olorcito Y siente el olor ¡Wow! Como estaba Hablando de comida Entonces yo despierto Ese deseo Y como que la como Con más placer Pero no significa Que necesariamente Tengo que tener ese estímulo Si necesariamente Tengo que tener ese estímulo Pues probablemente Hay que ir donde el doctor A pasar consulta Y lo bueno es Como ustedes también Los especialistas orientan O la esposa O la compañera O la novia A bailarle bonito A ser creativo E igual De igual forma También el varón Puede vestirse De diferentes formas De la artista Que nosotros Verdad Nos fascine O ponérsenos en trusa Hacernos un baile Ahí bonito Y también nos puede excitar Vamos a dar un tip Combinado con lo que dice ella En el baile Usted la graba Bueno ese es un problema Después que después Vamos a ver eso Después de la siguiente llamada Buenos días Le escuchamos Aló Buenos días Buenos días Adelante Bienvenida ¿Cuál es su consulta? Bueno sí Este realmente Yo soy Yo soy una madre Que tengo una bebé De tres meses En realidad Yo tengo a mi esposo Pero De igual manera A mí me sucede Casi igual Yo tengo que ver Un video Pues Por lo menos uno Antes de tener relaciones Pero A veces como que O sea Me está costando mucho Poder tener Las relaciones Con mi esposo Como que me cuesta O sea No he ni miedo Porque el parto Ya lo superé Pero Como que no le estoy Respondiendo muy bien A él A veces me dan La petición sexual Pero casualmente Cuando él no está Y siempre Me cuesta Volver a sentir La 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 ansiedad De tener sexo Entonces yo quería Saber si era O sea Que Que podía hacer En ese aspecto A veces lo considero Como con pena Porque digo yo ¿Será que a él le molesta? O no sé Pero en el aspecto De él me apoya Bastante Pero Como que Bueno no nos digo Si esto estaba ocurriendo Antes de haber tenido A su bebé O después Porque puede presentarse El problema Y aquí Mi especialista Nos puede decir Algo importante Es que Las llamadas Aunque no podría ser Una conclusión Verdad Estadística Pero sí Nos evidencia Que la pornografía En el sentido estigmatizado Que a veces lo percibimos Es de todo Mujeres ven pornografía Hombres adolescentes Adultos Y personas de la tercera edad Lo que pasa Es que Nuestra socialización De género Hace que el hombre Con más facilidad Comparta Que ve pornografía Una mujer Con más dificultades Va a decir Bueno yo sí veo pornografía Y a pesar de eso Hay llamadas De dos mujeres Que dicen Yo sí veo pornografía Y me gusta El detalle No es que sea malo O bueno verla Los malos Se convierte Como explicaba el doctor Cuando ya es una adicción ¿Verdad? Yo podría ver Porque les digo Pornografía Vemos todos los días Y nos agrada Cuando nosotros vamos Por la carretera Y vemos una persona Hay varias rotondas Que tienen anuncios De trajes de baño ¿Cómo se anuncia Un traje de baño? Modelándolo Pues con poca ropa ¿Verdad? No vamos a anunciar Un traje de baño De una bata Sino que vemos poca ropa Esa es parte De la pornografía Es una pornografía Suave Suave Aceptable Eh Que no Por ese mayor El alivio Porque yo puedo ver Una fotografía De un varón Que está así Con los músculos Hermosísimos Y a mí no me causa nada Depende también Cómo estamos nosotros En nuestro pensamiento El contexto A excepción De nuestra pareja Que ahí sí Pues nosotros Pero depende Cómo nosotros Estamos viviendo Esa sexualidad Para mucha gente Se retrae Porque todavía Hay conceptos Retrogrados De cómo vivir La sexualidad Y en ese sentido Quizá nos puede apoyar Usted doctor De cómo hacerle sentir Tanto al varón Como a la mujer A salir a veces De esos mitos Y antes de pasar Con el doctor Quería hacer La invitación A usted A que participe Con nosotros también A través de nuestro Facebook Búsquenos como Acción 10 en la mañana Y puede opinar Respecto al tema Y de igual forma Hacer sus consultas Y comentarios Sobre el tema Hay otra situación Que yo quisiera también Que ambos expertos Me apoyaran en esto En dar una respuesta Contundente a los televidentes Y es en cuanto a que Se considera que la persona Que ve pornografía Es un cochino Como estábamos viendo En el caso anterior Que es un depravado Y que todo el tiempo Está pensando en eso Entonces Quiero que me aporten Un poco en este sentido Y recuerden Participar con nosotros A través de nuestros Telefes Doctor Ahora bien Este El asunto De esto De que la pornografía Es o no es buena Es que el tema Es cuando Vos te dedicas A buscar Imágenes Verdad De tipo De contenido sexual Para tener Una sexualidad Verdad Plena Con tu pareja Pero como te decía Si llegas A un lugar De estas Imágenes sexuales Donde se te presentan Imágenes De una mujer Que puede seducir A su hombre Y que no Este Y que se siente Muy femenina Puede confundir El pensamiento De esta mujer Me estoy refiriendo Al caso De la señora Última Que llamó Verdad Porque dice Yo me siento Como mal Porque no me puedo Excitar A lo mejor Es que no estoy Complaciendo a mi marido Entonces todo ese Contenido Que puedes ver En una película O en un video De pornografía Tiene que ser Muy cuidadoso Verdad Porque en la pornografía Hay imágenes Que no son Reales Verdad En el sentido De que muchas veces La sexualidad Está dada Al maltrato Sexual De la mujer Verdad Donde Se le guiña El pelo Probablemente Donde Se le empuja Donde se le Quita la ropa Entonces son contenidos Que tienen que ser Muy controlados Por algunos Sexólogos O algunos Especialistas En psicoterapia De pareja Cuando las parejas Tienen conflictos En su área sexual Incluso En algunas posiciones Sexuales En que se expone A la mujer Sin siquiera Preguntarle Si se siente cómoda Si ella se siente cómoda Si le está doliendo Si es difícil Para ella Entonces todo eso Baja la autoestima Tanto de la mujer Como del hombre En los casos De los hombres Por ejemplo Como la pornografía Es una industria De muchos billones De dólares Entonces tratan De que las imágenes Sean de tipo Ilógicas O distorsionadas Entonces hacen creer Que un hombre Con un pene grande Es el hombre más macho Que puede satisfacer A la mujer Entonces yo tengo En mi consultorio Hombres que no están Teniendo relaciones Sexuales Y lo que tienen Son eyaculación precoz Porque se sienten ansiosos Una vez que ponen El pene en la vagina De su esposa Ese hombre Termina su Su relación En ese momento ¿Por qué? Porque dice Me da miedo Me pongo nervioso No sé por qué Dice siento que Me pita rápido El corazón Entonces cuando se indaga Se da cuenta uno De que sí Está viendo imágenes Pornográficas Otra cosa que hacen Es que la Dure tres horas Dos horas Y no es cierto Ese es otro tema Que el durar más Es para vender Este fármacos O para vender Hechizos Que no funcionan La verdadera relación Sexual en la cama Es aquella Donde ustedes Están de acuerdo Donde ustedes Se aman Donde ustedes Van a complementarse De manera Amistosa Amorosa Y placentera No es aquella Actividad sexual Donde Enseñame Qué tipo de pene Tener Porque en una relación De pareja No funcionan Las cosas así Ni el tamaño Ni el tamaño Algunos Que sí están Este Con esas ideas Pues Podrán excitarse De esa manera Por el tamaño Pero No es esa De la verdadera Relación sexual Entonces la pornografía Lo que hace Es tergiversar Todo lo que es El placer En la vida De pareja Si no la sabemos Manifiar Bueno Técnicamente Si nosotros Mezclamos el amor Con el sexo Vamos a cometer Un grave error Para las personas El sexo Nada tiene que ver Con el amor Una cosa Es la relación sexual Y otra cosa Es la relación sexual Con amor Cuando yo confundo Dicen las personas Yo amo a mi pareja Y mi relación sexual Está mal Nada tiene que ver Son dos cosas diferentes El sexo No responde al amor Uno Le da amor A la relación sexual Cuando tiene una pareja Estable Cuando yo decido Vivir solo con ella Pero si nos ven Personas que tienen Relaciones sexuales Con diferentes parejas Pueden tenerlo Solo por sexo Es más Una pareja De matrimonio De una vida Conyugal establecida Puede tener una relación Meramente sexual Porque esa es la respuesta Que tenemos Cuando hacemos Esa mezcla Da una confusión Pero es que depende Doctor Por ejemplo Yo he leído De especialistas En la materia Que dice Una cosa muy distinta Es hacer el amor Y otra cosa es Tener o hacer sexo Bueno Esa es una equivocación Transversal No existe el hacer el amor No existe Depende de que punto de vista Se pueda Bueno Es que eso está equivocado Diametralmente La definición Hacer el amor Es una equivocación Técnica diametral No existe eso No se puede repetir No existe Existe la respuesta sexual Complementaria Con el amor Si yo le quiero Brindar amor Lo podemos hacer De la siguiente manera Yo preparo una pizza Y la hago preparada Mecánicamente ¿Le gusta la pizza a usted doctor? Es que es un ejemplo Muy sencillo ¿Verdad? Se ha hecho con yuca Y la otra cosa Es como la película Como la película Creo que se llama Con aroma de café Algo así No recuerdo Con aroma de café Hay una película Que no recuerdo el nombre Que la muchacha Cuando hace la comida Sus sentimientos Los expresa en la comida Y si llora La gente cuando comía Lloraba Si estaba alegre Cuando comía Se ponía a reír Como agua para chocolate Creo que era la película En esa película La muchacha refleja El sentimiento en la comida Mismo pasa con la relación sexual Y pido disculpas Si alguna persona Se molesta por la comparación Pero en medicina Comparamos bastante La respuesta sexual Es una cosa Y imprimirle amor A la respuesta sexual Es otra Entonces La definición O la expresión Hacer el amor Eso no existe Eso es parte Del lenguaje coloquial De nuestra población Por eso es que hay Muchas dificultades En las relaciones de pareja La pornografía Bien utilizada Es buena La pornografía Porque hay que ver Qué tipo de pornografía La pornografía Llega hasta las relaciones Sexuales con animales Y objetos Hasta ahí llega Y hasta la pedofilia Pero eso no creo Que sea bueno Son desviaciones Tenemos una llamadita Buenos días adelante ¿La escuchamos? Aló Buenos días Aló ¿Tenemos la llamada o no? No sabemos si aún Está en línea Nuestro televidente Buenos días Aló Bueno Ahora quiero aclarar algo Lo que pasa es que Ya cuando hay Pero es que confundir Pornografía con pedofilia Es meter otros Otros aspectos delictivos Como la violación Y eso que no tiene Nada que ver con el tema ¿Verdad? De pornografía Pedofilia y violación Serían otras cosas a discutir Doctor Es que una cosa Lleva a lo otro No Cuando se está viendo A la población O sea yo voy a confundir A la población Cuando hablo de pornografía Y le digo pedofilia Esas son dos cosas Diferentísimas Pero doctor Le quiero aclararlo de esta manera La persona que llega a ser Un pedófilo O zoófilo ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Esa es una cosa Yo coincido con el doctor Pero están diametralmente equivocados No ven pornografía Pero usted un pedófilo Nunca vio pedófilo Están diametralmente equivocados Porque eso es decir Que ver pornografía Me da este tipo de personas Y no es cierto Si tiene débil Una mente débil Una desviación Pero es que las causas De eso no es la pornografía Si los que ven pornografía Fuera como causa La pedofilia Todos los que ven pornografía No, pero no generalizamos Doctor, usted como psicólogo Entonces están diametralmente equivocados Es que la teoría Del pedófilo Es otro No tiene nada que ver Con la pornografía Me es el malo doctor Diametralmente No tiene nada que ver Con la pornografía Si coincidentemente Un pedófilo ve pornografía Es otra cosa Pero puede haber pornografía Que lleve pedofilia En su contenido Claro que hay Pero es que el origen De la pedofilia No es alguien que ve pornografía Eso es Dar un concepto Tenemos otra llamada Y después quizá Dejamos hablar un poquito Al doctor Ludendor Suse Montiel Buenos días adelante Le escuchamos Cayó la comunicación Aló Aló Buenos días caballero Sí Lo que quería era consultar Aló Sí, le estamos escuchando Bienvenido Sí, por lo menos Digamos Aló Ok Entonces Lo que Lo que digo yo Es que por lo menos Mi esposa Es muy Es muy Bueno No tenga pena Caballero No tiene la La El deseo Digamos Con placetero No tiene deseo Su esposa En tener relaciones Conmigo Si yo no la busco No la Ok Ella no toma nunca La iniciativa Solamente usted Bueno No le excito O algo No sé si es Bueno Tenemos problemas Con la comunicación Eso es lo que Lo logramos entender Creo Que no la busca Ella no la busca Pero casi siempre pasa Eso doctor Ok Quiero explicar Y después abordamos A esta llamada Quiero explicar Tal vez lo que el doctor Dice Es real Que una cosa No es La otra Pero los pasos Para llegar A lo otro ¿Cómo empieza? Como cuando tú Vas a primaria Primero empiezas Para ser médico Para ser psicólogo Tienes que ir al preescolar Tienes que pasar Por la primaria Tienes que Seguir por la universidad Y luego graduarte Entonces La pornografía Como tal No es un elemento Que Que te va a educar En el sentido De que ¿Cómo vas a hacer el amor? Muchas veces Se transversa En los videos Y en los contenidos Pornográficos Te digo verdad Les digo verdad Porque Yo soy especialista En psicoterapia de pareja Y muchas veces Los videos Y los contenidos Tienen que ser Muy manejados Con los pacientes Conozco un médico Médico acá Que usa Este video E imágenes Para poder Transmitirle Seguridad A la paciente No inseguridades Ni baja autoestima Ahora bien Sé que hay Ahorita no recuerdo Los nombres Pero sé que hay Investigaciones científicas De que demuestra De que el que está Viendo pornografía Va a escalar A ver otros Nuevos contenidos Porque a nivel cerebral La satisfacción Que te daba El contenido De ver Simplemente Un acto sexual Ya no se Te satisface Entonces Quieres conocer Nuevas cosas Quieres conocer Nuevas cosas Y eso te da Nuevo palacer Entonces te vas ¿A dónde? A ver contenido De niñas con adultos Que es la pedofilia Y eso te puede Trastornar el pensamiento Psicológico Y emocionalmente Y andas buscando Porque ya se te quedó La imagen Una niña Para tener sexo Con ella O sea Eso es lo que dicen Lamentablemente Como estamos En televisión Nacional No puedo permitir Que diga algo Equivocado Porque entonces Yo tengo relaciones Sexuales Todos los días Me voy a aburrir Voy a pasar a dos parejas Me voy a aburrir Voy a pasar a tres parejas Y después voy a pasar A otros niveles Decir que la pornografía Es causa de pedofilia Un error No, no es causa Es causa de pedofilia Es una escala Para escalar a la pedofilia No es cierto Yo podría ser De que varias personas Me llamen Que miran pornografía Todos los días Y no son pedófilos Sí, exacto Pero tampoco No vamos a generalizar Pero es que entonces No podemos decir Que la pedofilia Que la pedofilia Viene de dar pornografía Porque voy a escalar Porque entonces La relación sexual De un hombre Que tiene relaciones sexuales Todos los días Mañana va a querer tener Con dos mujeres Mañana con tres Yo no puedo asumir eso Pero lo hacen doctor Es que entonces Asumiría Que todos los hombres La pornografía te manda eso A tener sexo Con tres mujeres Porque sos el hombre O porque la mujer El contenido de la pornografía Porque si la pornografía Es erótica Como Yoselin dice Que le gusta verla Yo no me imagino A Yoselin después Queriendo tener relaciones sexuales Con tres hombres O a menos que Yoselin me diga Que ella dijo ahorita Que a mí me gusta el erotismo Que después va a escalar A ver pornografía Con animales Plantear eso como causa Es diametralmente equivocado Yo quiero dejar algo Planteado La conducta humana Es difícil ¿Verdad? Porque no podemos decir Que porque una persona De pornografía Es pedófila O sea no se está Pero eso lo está diciendo usted No Lo acaba de decir Permítame hablar doctor Lo acaba de decir Que es escala Qué bueno que se contradice Porque esté equivocado Permítame hablar O sea lo que queremos Verdad Qué bueno que se contradiga Porque esté equivocado Bueno Después del corte Vamos a continuar Con este dilema Porque estamos debatiendo Y no podemos confundir A la población Bueno yo creo que Como especialista Hay que O sea en mi experiencia Yo estoy hablando En base a los casos Pero se contradijo Pero estamos entendiendo Nosotras aquí estamos Como moderadoras Doctor permita por favor En base a lo que está diciendo Y yo creo que hemos entendido Perfectamente acá Que cada uno tiene su posición Tenemos una llamada Este monchito Vamos un corte Llevamos un momento Por favor Pero yo creo Y hemos comprendido Tanto yo Salín Como yo Y nuestros amigos De mi hija televidente Que cada uno De nuestros especialistas Tiene su posición Y es muy muy aceptable ¿Verdad? Hay que ser muy respetables Con las opiniones Que ellos tienen Como especialistas Cada uno en su materia Hemos entendido claramente Que no necesariamente La pedofilia U otros problemas De trastorno psicológico Necesariamente Se han dado Por la pornografía Pero en algunos casos De acuerdo a lo que Ha atendido el doctor ¿Verdad? Nuestro psicólogo Se ha visto Estas situaciones Pero yo creo Que no estamos siendo Ni contradictorios En una ni otra cosa Si hay que siempre Estar pendiente Que es lo que estamos viendo Y que eso Que estamos viendo Está abonando Para nosotros Como seres humanos Como personas Pero también Para compartirlo Con nuestra pareja Vamos a hacer Una brevísima pausa comercial Y vamos a regresar Con más Quiero dejar planteadas Dos cosas Primero lo que decía El doctor Que no es una constante Pero en algunos casos Se puede dar Que veo pornografía Y después quiero ver Otro tipo de pornografía Y en base a eso Quiero dejar pendiente Una respuesta suya Doctor Delgado Usted nos decía Que hay pornografía suave Y hay pornografía Hablándolo en términos populares Que es un poquito Más dura Más fuerte Entonces Retomando lo que Decide el doctor Ludendor Si yo hoy estoy Viendo pornografía Hombre-mujer Teniendo relaciones Más adelante Puedo tener la curiosidad De ver otro tipo De pornografías Y qué trastornos Nos puede ocasionar Ver ese otro tipo De pornografía Y sobre todo ¿Quién nos puede ayudar Es Kamasutra Famoso Kamasutra En que nos ayuda Adelante Gracias por seguir Con nosotros Estamos conversando Ampliamente del tema Y queremos que usted Participe Ya lo está haciendo A través de nuestros mensajes Y vamos a leer Buena parte de ellos Nos dice por acá En uno de los mensajes Quiero comentar Que cuando mi novia Quiere relación sexual A veces no quiero Y cuando la logro Con placer Se me viene en mente Otra imagen De un ser humano Y cuando comienzo A trabajar con ella Y no teniendo en mente A mi novia En algún instante ¿Por qué será? Será por la pornografía Por eso hace que Reaccione de manera diferente Nos pregunta También nos dicen No puedo llegar Al orgasmo Con mi pareja Tenemos cuatro años Soy hombre Y me gusta hacerlo Cuatro veces en la noche Es normal Tengo 36 años de edad Nos dicen En otro mensaje Doctora A mí me lastiman Los penes grandes Por eso le pregunto ¿Qué tamaño Tiene que ser Más o menos para mí Porque no me gustan grandes Porque me duele Cada vez que tengo relaciones? ¿A qué se debe Que un hombre Tenga eyaculación precoz? ¿Qué posibilidad hay De no poder embarazar A una mujer Si uno se masturba mucho? Y muchos temas diversos Que a lo mejor Los vamos a retomar Para el segmento Tu sexualidad ¿Verdad? Con el doctor Delgado Creo que la estimulación Nos dicen De video pornográfico No es para todos Es como Tomar un medicamento Sin prescripción médica No es recomendable Tomarlo Así es como No todos Debemos de tener Acceso a la pornografía Porque no nos damos cuenta De quién se trata Porque puede ser Un aberrado sexual Y llega a cometer Incluso Una violación Cada caso es diferente Y cada pareja Lo es también Queremos también Leer algunos De las sugerencias Y comentarios Que nos han llegado A través de nuestras Publicaciones en Facebook Vamos a ubicarlas Ahí en pantalla Nos vamos a mover un poco Para darles lectura Y luego retomamos Con nuestros expertos El debate De que si la pornografía Es o no buena Totalmente de acuerdo Con Odile Que depende De nosotros Cómo lo transmitimos En nuestra mente Tal vez nos quitan El logo En Control Master ¿Verdad? Para poder leer bien El mensaje Es lo que nuestro cuerpo Puede percibir Creo que una relación Donde hay comunicación Afecto y cariño No es necesario Ver películas O videos pornográficos Saludos Y felicitaciones Por el programa Jonathan López Nos dice Saludos muy especiales Para el grupo De Acción 10 Bonito programa Por respecto al tema Hay mujeres Que prefieren El sexo Más brusco No como dice el doctor Que hay que hacerlo suave Hoy en día Hay mujeres Que no les gusta suave No todas Pero si existen Yo quisiera preguntar Al especialista Cuando uno padece De impotencia Debe ser Impotencia sexual ¿Qué debe hacer Para poder controlar Eso? Muchas gracias Son parte de los comentarios Que nos llegan A través de nuestro Facebook Siempre agradecemos Esa participación Y vamos a estar retomando Las redes sociales Que son muy importantes En base a los mensajes Y comentarios Que hemos recibido Que difiere un poco Con el doctor Luendorf Que no todo el mundo Puede ver O debe de ver Pornografía Y cuando la pornografía Se vuelve un problema Lo que pasa Que es que no es Que vamos a recomendar Que la vean o no Esa es una decisión Muy personal Cada quien decide Ver lo que estima Conveniente Hay personas Que les molesta No les gusta No les atrae Hay personas Que la pueden ver Para experimentar Lo que les decía yo ¿Cómo explicar? ¿Cómo llega una persona A un consultorio Y yo le explico Bueno, haga la posición De cucharita ¿Cómo le explico La posición de cucharita? ¿Cómo le explico La posición del misionero? Sabiéndome los nombres ¿O cómo le explico La posición en cuatro? Necesito auxiliarme De una imagen Eso es pornografía La imagen visual De un cuerpo desnudo Es pornografía ¿Hay pornografía mala, doctor? La que depende Porque la relación sexual Ya lo malo es Lo que está en desacuerdo Conmigo La película Las 50 sombras de Grey No las 150 Ni las 100 Sino las 50 Refleja una relación sexual Sadomasoquista Temas que hemos conversado Es malo el sadomasoquismo Si la persona lo acepta No es malo Tiene riesgo a la salud Probablemente porque La asfixia A nivel de las columnas cervicales Es decir, en el cuello Que provoca placer Por estímulo De las raíces nerviosas Que están en la colita A nivel de uno de los huesos De la vértebra sacra Puede provocar asfixia Y ya se han muerto Por eso La pornografía que incluye pedofilia Es que eso ya es un delito Eso ya no es pornografía Ya eso es como Que hagan un acto de violación Y lo graben Eso ya no es pornografía Eso es un acto delictivo La pedofilia es un acto delictivo Que no tiene nada que ver Con la pornografía O sea, son dos temas Completamente diferentes El que ve pornografía El camasutra es como Un manual Para experimentar Diferentes posiciones Y como les decía Desde el punto de vista médico En la embarazada En la mujer que A ver, una pareja delgada El hombre Y la mujer sobrepeso De 250 libras ¿Cómo tienen una relación sexual? Es como algo educativo Es educativo O sea, hay varios videos Y varios expertos Que tienen videos educativos Tengo acceso yo A una A una A un canal de YouTube Que hizo experimentos Tan novedosos Que ahora con la tecnología Y es como una primicia Para el segmento Tenemos Ese grupo de expertos Logró introducir Una cámara pequeña Como la videocámara Que utilizamos en la parocopía Dentro de la vagina de la mujer Para ver los cambios Que se dan a este nivel Y a través de Reguladores térmicos Ver cómo se refleja La circulación A nivel del cuerpo La pornografía Nosotros no la vamos a recomendar Cada quien mira Lo que desee Lo malo es Cuando ya se vuelve una adicción Que es lo que define el doctor Así es Y cuando esas adicciones Nos llevan A otros comportamientos Doctor Ludo Gracias también por su compañera Sí, verdad Recuerden que todo hábito Genera, verdad Un comportamiento Algo conductual Que después Cuesta deshabituarse Si usted está Viendo contenidos De tipo pornográfico Como le decía Pues este hábito Constante Lo puede llevar A una situación Donde requiera más Donde se va a olvidar De sus Quehaceres escolares Si es estudiante O si es trabajador O que todo O que toda mujer Que usted vea Pues va a lo mejor Creer que Necesita sexo Con usted Porque está viendo Contenidos Donde la sexualidad Es de lo más fácil De lo más sencilla Entonces la conclusión Con usted doctor Es que un hábito Que se convierta En algo Que invade nuestros espacios Nuestros tiempos Y intimidad con la pareja Ya se vuelve Hay un problema Se vuelve adicción Y muchas veces Es difícil Descompensar esa adicción Ahí es donde requiere Ayuda psicológica Proceso completo Y el mensaje del doctor Noel José Antonio Perdón Delgado Que explicaba claramente Que no necesariamente Si amamos Es porque vamos a tener Un buen sexo Estamos totalmente de acuerdo Porque el sexo A veces se puede tener Con varias personas Una persona Y no necesariamente Es porque se ama Hay que tener mucha precaución Sobre todo Si usted va a tener Cualquier cantidad de sexo Hay que utilizar siempre Un condón Es la idea Que nosotros Y el mensaje Que humildemente Le presentamos a ustedes Ya nos hemos quedado Sin tiempo Gracias a los dos Por su compañía Estuvo muy enriquecedor El debate de hoy Y esperamos que a usted Le haya servido de mucho Yo voy a buscar Algunos de los pasos Del Kamasutra Que no me los conozco todos Nos despedimos Saludos a Nelson Son más de 100 Son varios Buen día